Son las 7 de la mañana y en este momento el equipo de la Sijín de la Policía de Cali se encuentra al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Brisas de Mayo del sector de Siloé. En este lugar esperan encontrar pruebas claves para esclarecer el crimen de las dos jóvenes. Finalmente a las 9 de la mañana sacaron esposado a Germán Ñañez. Según la investigación, esas jóvenes habrían sido asesinadas y usted es el principal sospechoso, una menor de edad. Decígueme todo lo que quieran, decígueme todo lo que quieran, que yo no tengo nada que ver de nada, de nada. Durante su traslado a la Sijín intentamos obtener alguna respuesta. ¿Sabe por qué lo están capturando? Porque la justicia es para los huevones, me mató a una mierda de mosca. ¿Y entonces qué pasó con esas jóvenes? ¿Hay testigos que dicen que lo vieron a usted con esas jóvenes? Yo creo que me compré, porque yo igual, 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 tengo mi mano lucha ante ellos. Se habla de un crimen matabro del que usted está abusado según la investigación. Por eso está siendo capturado. ¿Qué responde a usted? ¿Dónde están los restos de estas jóvenes? Solo minutos después, cerca de su vivienda, los policías también capturaron a John Michael Lenis. ¿Qué pasó con estos jóvenes? Testigos dicen que vieron a estos jóvenes en su casa. ¿Ustedes asesinaron a estos jóvenes? ¿Qué tienen para responder? También lo abordamos mientras fue trasladado a la Sijín. ¿Por qué las llamaron? ¿Por qué estaban en su casa, según testigos? Están acusados, según la investigación, de haberlas desmembrado en su casa. Un crimen atroz. ¿Qué responde ante esto? Germán y su hijo Michael retaron con risas la cámara de séptimo día. Sonreían como si posaran para una foto de perfil y no para ser presentados como los presuntos autores de uno de los crímenes más aberrantes que se han cometido este año en Cali. ¿Exactamente qué encontraron dentro de la vivienda, coronel? Bueno, encontramos restos de sangre en un baño, encontramos restos de sangre en el piso, encontramos restos de sangre en una rejilla, en un lavamanos y en una tubería. En la casa también hallaron estas fundas, que hacían parte del mismo juego de sábanas en el que estaban envueltas las partes del cuerpo de Elizabeth. ¿Qué habrían sido desmembradas en este inmueble? Creemos que lo que hacen es picarlo, por eso encuentran esos trozos, y suena pues feo y desgarrador decirlo, pero así fue literal. Los arreglan en unos elementos de la vivienda, cortinas, sábanas, y luego los depositan en la alcantarilla. En la vivienda, sin embargo, no se hallaron más restos humanos. Es decir, coronel, que en este momento hay un gran misterio, ¿y es dónde están los restos de esas dos jóvenes? Así es, es algo que ya esperamos con la captura, de los que nosotros creemos son los responsables, de hecho, pudiéramos establecer. Y eso es lo que más esperan los familiares de Karen y Elizabeth. Desde este cementerio de Jumbo, hablan del calvario que viven al visitar a diario una tumba incompleta. Como familia, queremos que nos digan dónde están las otras partes de ella. Que hablen dónde están los restos, para poder acabar de enterrar a mi hermanita completa. En esta historia, aún quedan muchas preguntas por resolver. ¿Cómo cuál era la relación de Elizabeth y Karen con Germán y su hijo Michael? Para irse con ellos, tuvo que verlos conocidos. Katie sospecha que quizá las contactaron a través de Facebook. Tuvo que haber hablado con ellos desde sus redes, porque desde Jumbo hasta Siloen. Y supone que Katie y Karen, aprovechándose de que ellas estaban en una edad en la que buscaban diversión sin límites, las habrían convencido de ir ese día a su casa, con la promesa de una buena fiesta. Sí le gustaba su rumba, le gustaba su marihuana, pero yo digo que ya tuvieron que haber drogado mucho para haberla matado. Pero, ¿por qué el plan de una rumba desenfrenada terminó, según la investigación, en unos macabros asesinatos y desmembramientos? Definitivamente algo que se sale de control pudiera ser tema de drogas, consumo, una riña, un factor de intolerancia. Pero ante la cevicia de este caso, la policía no descarta que Germán y Michael tengan un modus operandi de citar jóvenes a su casa para cometer estos vejamentos.